El 12 de octubre de 1972 despegó del aeropuerto de Carrasco, Montevideo, el avión Fercha el 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. El vuelo tenía como destino Santiago de Chile, llevaba 5 tripulantes y 40 pasajeros. El viaje, organizado por el Club Old Christian, tenía como objetivo un partido de rugby. Las malas condiciones climáticas obligaron a aterrizar en la ciudad de Mendoza, Argentina. Al día siguiente, el avión despega y retoma la ruta. En pleno cruce de la cordillera, un trágico accidente dio lugar a una de las historias de superación humana más apasionantes del siglo XX. El jueves 12 de octubre de 1972, el Fercha el de la Fuerza Aérea despega de Carrasco. ¿Con qué frecuencia hablan del accidente al interno de sus familias? Hemos hablado algunas veces con los chicos, pero a veces te hacen alguna pregunta, pero en general es un tema que no se toca. Sí, yo te diría que hay un antes y un después de Disney. Disney la película se hizo a los 20 años y hasta ahí habíamos muchos que prácticamente el tema este no existía, hacíamos vida corriente, de tanto en tanto se tocaba. Cuando vino la explosión de la película, todo el mundo se entera y bueno, como que ahí nos desnudamos un poco frente al mundo y la gente se anima a consultar más y como que lo hicimos más abierto el tema y se fue abriendo cada vez más. ¿Pero cómo fue el momento de tener que contárselos a los hijos? Para mí fue un momento clarísimo. Cuando mi hija mayor, que ahora tenía 32, tenía 5 o 6. Estaba leyendo el diario, en la de la estufa, en invierno, en casa y él estaba jugando a la alfombra y no sé con qué, y de repente de vuelta a la cabeza me mira y me dice, papi, qué gusto tiene la carne de gente. La primera vez que me preguntaban algo sobre la historia y después siguió con sus juegos. ¿Qué le respondiste? Le respondí… No me acuerdo. ¿Y cortaste ahí? No, no, me acuerdo, sí. Le respondí que es igual que cualquier carne. Y un día en la jardinera, tenía 4 años, un amiguito le dice, sí, porque tu papá se comió a los amigos. Le dice, sí, no sabía, ¿querés que te cuente? Sí, él me contó a mí cómo fue todo. O sea que la información es lo que te brinda frente al mundo, yo creo que hay que manejar la información, es lo mejor que hay. Hubo como un pacto de silencio por muchos años y cuando papá vio la película, la de Viven, a él ahí como que le hizo como un clic y él ahí de a poco empezó a hablar. Y después hubo una vez que mi hijo que tendría 6 o 7 años y una sobrina que tiene 2 años menos, estábamos en una reunión familiar y lo agarraron a papá y le empezaron a hacer preguntas y lo vimos nosotros que papá estaba hablando y los otros le preguntaban todo lo que nosotros nunca le habíamos preguntado. Cuando se estrenó la película Viven, a mí me habían regalado un video en DVD. Sí. Y un día llegué a mi casa, al lado de la tarta estaba Sebastián, que tenía 6 años, con Lucas y un amiguito viendo la película. Y yo entré por atrás y estaban hablando y le preguntó al amiguito, ¿y qué comían en la cordillera? Y Sebastián lo miró y le dijo, ah muy fácil, estaban tan débiles, tan débiles que le pidieron prestado los músculos a sus amigos muertos para trepar la montaña. Así lo había entendido y así se lo explicó, muy sencillo, algo que fue muy real y lo parecido lo que dicen ellos en mi casa, tengo 9 hermanos, nunca salió el tema de la cordillera y lo hablé ahora de grande, se ve que un día le dijo papá y mamá que déjenlo tranquilo, no le preguntan nada, nunca me hicieron una pregunta de los Andes, ningún hermano, ninguna hermana y mis hijos sí lo hablan con mucha naturalidad. Primer día, viernes 13 de octubre de 1972. El avión se estrella en la cordillera de los Andes, mueren 13 personas. Las tripulaciones de vuelo se las utilizan en el mundo entero para ir de un lugar a otro en plan de vuelo instrumental, marcan las aerovías que las aeronaves deben seguir, caso particular final de este. Este punto es Mendoza, esta es la aerovía que lleva al punto más largo, a una ciudad, aquí se entra la cordillera, esta es la frontera, acá está Curicó y acá está San Diego. Esa es la ruta que el avión iba. Debería haber hecho. Debería haber hecho. El avión hace esto, llega acá y en este punto, pensando que está acá, pone el prueba al norte en el medio de la cordillera y empieza a descender. Quedó comprobado el porqué del accidente. ¿Cuál es el porqué del accidente? Un grave error de navegación aérea de la tripulación al mato. En aquella época, estamos hablando de los años 70, las radiobalizas de ayudas a la navegación no eran tan eficientes como ahora. Y la montaña provoca oscilaciones en las señales de radioeléctricas. Quizás fue mal interpretado eso. El avión volaba sobre nubes, no había visibilidad sobre tierra. De hecho, cuando empieza a descender, se mete a volar en un instrumento real y ahí pasan situaciones que ayudan a que uno piense que la tripulación comete esos errores y que los llevan a descender en el medio de la cordillera. No hay duda de que una de las tantas equivocaciones fue quizás el exceso de confianza. Una tripulación con muchas horas, con muchos vuelos a esa zona y omitiendo un solo detalle que hubiera sido clave para que el accidente no ocurriera. Mirar al reloj. En 16 minutos no se puede atravesar la cordillera de los Santos. Son 92 millas náuticas con ventos de frente. Es imposible. Cuando ellos ponen flujo al norte, están en el medio de la cordillera. Yo fui y eso sí, lo tengo. Era la época que podía subir a la terraza y bueno, después que ellos se metieron por sala de embarque, subí por la escalera con Daniel Juan, que era el presidente del Old Christian en ese momento. Y nos quedamos en la terraza viendo cuando subía en la escalera y coche que sube la escalera y se dio vuelta y me miró y se rió. Eso como que lo tengo. Y después que se cerró la puerta, yo le dije a Daniel, mirá 571, ¿y para qué te fijas en el número del avión? Bueno, porque si pasa algo, ya sé que no son ellos. Esa fue mi contestación. O sea que cuando el 13 de octubre empezaron las noticias con el vuelo del Fercha, el 571, yo no tuve duda. ¿Sentís que te pudiste despedir bien por lo menos o te quedó algo de que no le dijiste algo? No, me dijo él a mí. Él vino a mi cuarto y me dijo, feliz cumpleaños mamá, porque al día siguiente era mi cumpleaños, el 13 de octubre. Y ellos salieron el 12. ¿Cómo se enteran del viernes 13 de octubre del 73? ¿Dónde estaban en el momento que les dicen del accidente? Mirá, yo estaba en el liceo 15 con dos compañeros, amigos de Roberto, también del Cristian, de tarde. Y me empezaron a jorobar, ah, se fue a Chile, no sé cuánto, que el pisco y que las chicas. Y yo le digo, a mí no me importa nada el pisco ni las chicas, lo que me preocupa es cómo le dieron permiso de irse en ese avioncito que es un mosquito para cruzar los Andes. Y empezaron, ah, vas a ver, ahora se va a caer el avión y nunca más lo vas a ver y no sé cuánto. Entonces yo quedé media como incómoda y me fui, como de camino a mi casa, pasaba por lo de Roberto, me fui a la casa a ver a mi suegra. Y cuando ella justo estaba recibiendo la noticia por teléfono, que la señora de Mass Pons le estaba diciendo que el avión estaba perdido. Yo me enteré a las seis de la tarde y, bueno, y tenía al lado otro muy amigo nuestro que iba a ir en el vuelo, pero que por otro motivo no fue, que agarró el teléfono y me dijo, Soledad, es verdad, y estaba llorando. Y ahí... Y vamos a lo de Rafael Ponce de León, que nos daban todas las noticias. Rezábamos el rosario, yo no sé si tú también. Sí, yo siempre tenía colgado un rosario, me pasaba un rosario. ¿Qué? Después es lo mismo que hacían en la... Lo mismo que hacían en la cordillera. Sí, y también me pasaba que cuando mi ánimo se venía abajo, yo iba a la casa de mi suegra, que estaba reconvencida, y me decía así con la mano, yo lo siento vivo y él va a volver, así que no llores más. Ese día fue muy, muy extraño, esa noche más bien, porque las noticias que venían eran todas distintas. Yo tenía un hermano, mi hermano mayor, que trabajaba en el país, y ahí se había corrido la voz, porque una chica de Chile que estaba de novio con uno de los Magri, para que su suegra no sufriera, mientras no se sabía nada, llamó de Chile a decir que el avión había aterrizado en otro lado, que estaban todos bien. Entonces esa noticia se corrió por Montevideo, y al ratito llegó mi hermano y le dijo a mi marido, esa noticia que se está diciendo no es cierta. Ana Inés tenía cinco años y más le tres, así que Pablo y yo teníamos ocho, porque Pablo en realidad cumplió enseguida, nos llevamos 16 meses. Yo recién había cumplido los 10 y Pablo en noviembre cumplió los 9. Y nos sentó, me acuerdo, y nos dijo en ese momento, y me acuerdo que después aparecieron los Brothers, no me acuerdo cuáles eran. ¿Pero qué les dijo? Contame cómo les dijo que papá y mamá tuvieron un accidente. Y bueno, que el avión que ellos volaban, no se sabía dónde estaba, que lo estaban buscando, y yo no me acuerdo bien la reacción, digo, me acuerdo del hecho. No les dijo que se habían muerto. No, no nos dijo que se habían muerto, no. No, nos dijo que el avión había desaparecido y que los estaban buscando, que no sabía qué pasaba. Nos llega una información, exactamente la hora, no me acuerdo, de que el avión no había aterrizado en Santiago. Pusimos en contacto con Chile a que ellos nos aclararan qué había pasado. Pasan las horas, pasan las horas, el centro de control de Santiago lo declara en emergencia el avión, ya es de noche. Y al otro día salimos, salimos a colaborar en la búsqueda junto con los chilenos. Durante 30 años de mi vida, no quise saber mucho del tema. Hasta que, bueno, hasta que uno se le despierta, en cierto momento de la vida de uno, la necesidad de saber. La necesidad hasta fisiológica de saber cosas, necesitar entender y saber. Bueno, el accidente de mi tío Julio es, bueno, lo que la investigación, no es tan clara en ese sentido. O sea, hay un error grave de navegación. Bueno, que bueno, que lo extraño, o sea, quizás, sea que no es explicable considerando lo que era la tripulación. Digamos, era una tripulación casi de élite dentro de la Fuerza Aérea, de la cual no era esperable. Digo, esos errores de navegación, o sea, que realmente le hubieran errado tanto en ese sentido. Por eso que no se sabe, si es acierta, qué pasó. Y bueno, alguien me dijo, bueno, yo estoy esperando a morirme para ir hasta, cuando me encontré, me lo voy a preguntarle. ¿Qué pasó? ¿Qué quisiste hacer? ¿Qué sucedió? Para mí, el milagro no fue que nos salvamos. ¿Cuál fue? El milagro fue que medio, un medio avión aterrizó en medio de lo imposible. Cuando a mí me dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas, me dijo, Javier, de un accidente, de un avión que a más de 300 kilómetros estrella en el medio de una cordillera, nadie sale vivo. Estaba vivo, me lo estaba diciendo a mí. Si alguien tenía que apostar que alguien se iba a morir el primer día, iba a ser yo, yo era el más flaco de todos. Conocía a tres o cuatro del grupo, yo iba al seminario, yo iba al Cristian. ¿Cuánto tipo de rugby está preparada? ¿Dos amigos? Y yo recuerdo que al principio tenía mucho miedo. Digo, ¿quiénes son estos tipos con los que tengo que sobrevivir? ¿Cómo van a reaccionar? Después hizo un grupo espectacular, increíble. Pero ahí aprendimos que cuando decías, aguanté un día y la primera noche fue terrible, pasar esa noche fue realmente espantoso. Pero se pasó. Dijimos, bueno, nos vienen a buscar. Y así pasamos 73 días y 73 noches. O sea, aguantando cualquier tipo de cosas que jamás me hubiera podido imaginar que yo era capaz de soportar eso, ni ninguno de mis compañeros tampoco, ¿verdad? ¿Consideran que Uruguay reconoce lo que ustedes hicieron? Historias como esta no existen. No hay ninguna historia que se le parezca. No la hay. Y el Uruguay no le da la importancia, quizás en Casa Herrero, cuchillo de palo, pero cuando uno anda por el mundo contando esta historia, pero sea México, Colombia, Rusia o Polonia, digo, lugares donde estaban atrás de la cortina, que poco se sabía de la historia nuestra, pero la miran como la historia. Pero menos mal. ¿Qué crees que en Uruguay...? De abajo perfil te miran como buen vecino, pues lo veo todos los días. Esta no es ninguna estrella ni ningún héroe como no lo soy. ¿La opinión de algunos de que el hecho de que ustedes sean todos de Carrasco, que hayan ido al Cristian, influye en esa subvaloración que hay acá con respecto a la que hay en otros países? ¿Ustedes están de acuerdo? Mi padre vivió en una pequeña tiendita, cinco años detrás del mostrador, en un catre. Mi madre hacía uniformes para los colegios de Carrasco de noche y trabajaba con mi padre. Y gracias a ese trabajo me mandaron a un colegio porque yo aprendiera algo, ¿no? Y ahí aprendí a jugar al rugby. Yo nací en un barrio que era Carrasco, que eran dos jardines de arena, que el diariero, el panadero, eran parte de la familia. Repartía leche con el diariero y con Glauco Rodríguez. Era un gran barrio, los barrios de Montevideo. No había cercos, hoy Carrasco son todos rejas. Sí, los sorbidentes siempre un poquito de palito nos dan, son los nenitos bien de Carrasco. Pero bueno, ¿sentís que no se reconoce como se debería por eso de que son de Carrasco? ¿Tenés esa sensación? Y totalmente. ¿Cómo en un libro de Uruguay puede estar el Che Guevara y no puede estar el sorbidente de los Andes? Y lo más increíble, que a estos cajetillas de Carrasco los salvó un arriero, un hombre humilde de campo, que los encontró y cumplió con esa voz interior, hizo casi 160 kilómetros a caballo para cumplir. Si él no lo hubiera hecho, de repente nosotros no estamos acá. ¿Crees que vas a ver un Uruguay que reconozca el accidente como tú crees que se merece ser reconocido? Yo creo que sí, yo creo que sí. Capaz que era necesario que estemos muertos, ¿no? Pero hay cosas muy divertidas. Una vez una señora dijo, no, ustedes, demoraron en salir porque eran unos fifís de Carrasco. Si hubieran sido los muchachos acá del barrio, en dos semanas estaban afuera. ¿Qué le contestaste? Eso, capaz que sí, le digo, capaz que sí. Día 11, lunes 23 de octubre de 1972. Se suspenden los vuelos de rescate. Por ejemplo, Gustavo Leach fue el que dijo que teníamos una buena noticia para darnos que fue cuando se terminó la búsqueda. Yo le digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Me dijo, no, Carlitos, es buena noticia porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Hasta ese momento habíamos estado esperando y en ese momento empezamos a actuar. O sea, ese fue el parteaguas para mí de la historia. O sea, el accidente día 10 que se... El día 10, sí. Si nosotros no nos enteramos de esa noticia, seguimos esperando. No te quepa la menor duda. Si estábamos en una altitud de espera, habían pasado aviones por arriba nuestro. Yo no quiero discrepar, pero ya no habíamos esperado. La noticia vino después, ya habíamos actuado. No, 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 pero yo estoy de acuerdo que fue una decisión de decir ahora nos toca a nosotros, ahora tenemos que empezar a actuar nosotros. Hasta ese momento nos estamos alcanzando. El garrotazo. Yo ahí estoy totalmente... A la mañana siguiente, Fito. Fito. Pero si hicieran expediciones ahí el primer día. A la mañana siguiente que se suspendió la búsqueda, con Animas Pons y con Luma salimos a trepar la montaña. Creo que la historia me evoca conocimientos nuevos, como que es inagotable en la cantidad de cosas que nos pasaron, como que fui un conejillo de indias y al principio contaba lo que me pasaba, lo que hacíamos y ahora cuento lo que me pasó. ¿Y qué te pasó? Y me pasó que de golpe estaba en un lugar totalmente diferente que nunca me había imaginado en mi vida, que me tenía que pellizcar para ver si era verdad, porque no podía ser que se hubiera partido el avión en dos y estuviéramos en el medio de la cordillera de los Andes con amigos muertos, otros con un fierro clavado, y otros con la pierna partida. Estaba en un lugar que decía, no, no, acá tengo que rebobinar, pero esto no es verdad, esto no está pasando. Quizás pocos seres humanos han padecido la noticia de haber desaparecido del mundo. O sea, saber que en tu casa tenés un altar, casi un aviso fúnebre, o sea que no existís más. Eso fue un acto, fue un garrotazo a nuestra arrogancia de pensar que el mundo se detenía por la culpa del accidente. Ahí nos dimos cuenta de que la cosa pasa por uno. Yo por lo menos fue un aprendizaje que tuve que, a partir de ese día, un chico malcriado, consentido, caprichoso, que yo no servía para nada, no era ni boy scout, ni nada, que me abandonaran ahí. Digo, el mundo entero, uno piensa así, el mundo entero me abandonó. También la nieve en esto, me imagino que es acostumbrarse al frío para todos. Nosotros venimos de un país que no hay nieve, acá nunca la vimos, entonces para nosotros era una cosa totalmente nueva, y sacábamos, la gente dice, qué fácil, mordían la nieve y sacaban la C. La nieve te destroza la boca, entonces había que derretirla, para derretirla era una complicación, pero Adolfo inventó la manera de, con una lata plateada poníamos la nieve arriba y se derretía por un efecto espejo. O sea que fuimos adaptándonos a todas las circunstancias. El sufrimiento de la sed fue mucho peor que el frío para mí. Mucho peor la sed que el hambre. Voy a hacer una reivindicación histórica, de algo que, públicamente, de Vicentín, con el agua que tomábamos de esas latitas que caían, Vicentín trajo de la cola, de la mitad, pero casi varios kilómetros, ellos se habían ido y nosotros escuchábamos, bum, bum, un ruido. Y trajo la máquina infernal de hacer agua, como le pusimos, que era una cosa de aluminio así, que lleva hasta abajo y lleva así. Una papelera era, ¿no? Esa papelera, Vicentín, la trajo, no sé, cuatro kilómetros, cargándola, que es algo impresionante. Y eso a nosotros nos dio la posibilidad de llenarla de nieve y tener siempre agua. Hemos demostrado que hay un liderazgo de las ideas, que es el que funciona, y gente que la ejecuta, y un equipo que trabaja todo en pos de esas ideas. Yo creo que esa fue la manera de funcionar en los Andes. Nosotros entramos en una realidad que para nosotros cada segundo era el último y vivimos cosas muy difíciles, pero a los tres días era la cosa más normal del mundo. cuando estábamos acostumbrados a convivir con la muerte, a comer, a alimentarnos a nuestros amigos que hace dos días estaban vivos, eso fue muy duro, pero la capacidad del hombre, coincido con Carlitos y con Pedro, es ilimitada. ¿Cómo puedes tirar el umbral del dolor y llegar a adaptarse a algo que parece monstruoso? Fue algo que terminó siendo natural para nosotros. Hasta el punto. En una situación límite, todo hace una espiral hacia abajo y nada mejora, todo empeora. En una situación absolutamente límite, no una situación complicada de negocio, de lo que sea, en una situación límite, todo empeora hacia abajo hasta que te morís o te rescatan. No hay salida, pero nada puede mejorar hacia atrás. Y acá la mente a lo mejor se va acostumbrando, el ser humano se acostumbra al horror sin darse cuenta, el instinto de supervivencia. Yo te diría que mi mente y mi espíritu mejoraron en la cordillera, a pesar de todo. Mi mecanismo de defensa era desconectarme de la horrorosa realidad y mi mente se expandía y tuve los momentos de mayor disfrute. Son situaciones límites que cada uno va reaccionando de una determinada manera y vas asumiendo de alguna manera lo que te está pasando y vas a ser una parte de uno y es una historia nueva y la vas superando. Te acostumbrás. Te acostumbrabas al horror, pero no dejabas de ser. Yo me quebré la pierna, al principio me dolía horrible, debo haber jorobado esto muchísimo, pero bueno, me fui acostumbrando y... Ese es uno de los secretos más importantes creo de nuestra historia, el trabajar la aceptación, aceptar esa realidad y no pelearse con ella y podés transcurrir arriba sin que te duela. El dolor existía, pero si todavía lo padecía, iba a ser un drama, entonces tenía que tratar de pasar lo mejor que puedas en ese lugar y mirá que tuvimos los momentos también de una alegría. Tenés que pensar, Facundo, además que fue un proceso porque nosotros fuimos como entrando, metiéndonos en nosotros mismos, en el ser humano primitivo, o sea, de a poco fuimos bajando y llegando a lo que fue eso, o sea, si tú mañana... Yo entiendo que tú lo mires de afuera o la gente lo mire de afuera y diga, ¿cómo estos tipos pueden decir eso que están diciendo? Lo que pasa es que eso fue un proceso que fuimos cayendo nosotros y por eso llegamos a donde llegamos, pudimos afrontar y hacer y pudimos sobrevivir porque eso es imposible sobrevivir todo lo que pasamos y que viene la luz y que nos tapa la luz y nos deja tres días abajo de la nieve, sobrevivir eso en condiciones normales, te sacan y te ponen en el momento, es imposible. Entonces la forma fue que nos fuimos primitizando de a poco y llegar a esa condición que soportábamos, como dice, estábamos sentados al lado de un tipo muerto. Pero si yo entiendo bien, hay como un camino inverso. En lo físico es como se van primitizando, como decís tú, Roy, y en lo espiritual, según entiendo bien, se van elevando. Es como este... Sí, sí, por supuesto. Yo pensaba que habíamos vuelto a una civilización primitiva y me di cuenta que no. Nosotros construimos una civilización avanzada porque todo el conocimiento que teníamos en el pasado no servía para nada y creamos cosas nuevas donde la sociedad pertenecía. Primero, un objetivo era sobre ir a todos. Las normas aparecían y desaparecían por sí solas. Estaba prohibido quejarse. Los bienes pertenecían a la comunidad y el amor, el cariño de ayudar al que estaba enfrente porque él te ayudaba a ti. Era permanente. Muchos dicen que nos deshumanizamos. Yo creo que nunca fue más humano que en ese momento. Yo creo que fue al revés. Todas las máscaras que usamos en la... Bueno, eso es un poco como dice Diercy de que en vez de aparecer la fiera aparece el ser humano con todas sus virtudes y justamente es lo que pasa. En vez de aparecer ese malón humano que pasa por arriba de todo se consuela al que está mal se le da apoyo y aparecen esas virtudes que tiene el ser humano. Y defecto también. Éramos un grupo muy homogéneo. Si esto hubiera acontecido a un avión comercial donde hay diferentes edades diferentes etnias diferentes lenguajes gente con distinta cultura gente de distintas nacionalidades gente viajando sola gente con su familia gente con distintos valores hubiera sido muy difícil encontrar un equipo y sobrevivir. Nosotros con Marcelo que empezó siendo tal vez el capitán de la cancha el capitán a los pocos minutos o a los pocos instantes de la caída a liderar eso hubiera sido imposible en un avión comercial. Imposible. Imposible. Yo no estoy tan de acuerdo Nando yo creo de que de que eso a los pocos días todas nuestras de alguna manera nuestras relaciones culturales ya se habían caído y éramos simplemente seres humanos luchando por sobrevivir. Con objetivos en común. Y eso sí bueno pero eso es independiente de nuestro de nuestros orígenes culturales es decir yo creo que cualquier grupo de seres humanos puesto en una situación parecida que nosotros compartíamos todo si bien un señor X y hay otro señor con su hijita que tiene sed y está herida y le saca el agua para tomársela a él ¿qué hubiera pasado? Acá compartíamos el agua y teníamos una educación la educación fue un gran triunfo también. Eso que dice Carlitos es muy cierto tenemos un denominador común que es el colegio es decir si bien te podés desprender de una cantidad de cosas ese denominador que fue el rugby que fue el esfuerzo que fue el sacrificio es decir lo tenemos todos te desprendes de muchas cosas pero eso lo seguís teniendo. Es una pregunta porque a mí me llamó la atención de que no formaban todos parte del equipo pero no te olvides que casi todos fueron al cristian es decir nueve fueron al cristian y ocho no. El denominador común era que éramos seres humanos y que éramos jóvenes y una educación cristiana no, punto no, yo creo que éramos seres humanos y jóvenes hubiésemos sido chinos japoneses de la India de lo que sea hubiésemos hecho exactamente lo mismo lo que decía Nando es decir hubo disciplina hubo un capitán que mandó después hubo eso viene del rugby para vos Tintín ah sí sin lugar a duda es decir por qué todos acatan por qué nadie se revela por qué no aparece uno que dice no, yo tengo una mejor idea por qué no vamos para no, sin embargo hubo esa cohesión de equipo un capitán que mandó en su momento y otro grupo de los primos en otro momento pero del rugby fueron cinco nomás que se salvaron perdón pero yo me niego rotundamente digo de los que se salvaron fueron cinco fueron los cinco pero fueron los cinco pido perdón al rugby porque estuvieron en el esfuerzo fueron los cinco que estuvieron adelante fueron los que fueron pero no es excluyente de un deporte y menos del rugby ni excluyente de una religión ni raza ni clase es propio del ser humano esto yo estoy de acuerdo que cualquier grupo humano podría hacer esto pero son teorías ¿verdad? porque lo sucedió sucedió y si el grupo humano sí, pero lo que pasó pasó en los antes y hubo cinco que se la jugaron todos coche, coche éramos un grupo de pertenencia un viaje organizado por un club de rugby que había organizado todo como un capitán y había una cantidad de gente invitada por lo tanto estaban regaladas a la situación de que iban a ser los rugbyistas lo que es verdad que después construimos pero no en la montaña construimos una sociedad distinta el rugby fue importante fue importante la religión que fuimos al mismo colegio que éramos todos uruguayos la juventud y la inconsciencia también eso no y la inconsciencia pero en estos 40 años que estamos acá 40 años cuando volvimos a la cordillera la mayoría se fue para su casa los que están acá y al mes teníamos que estar practicando con Tintín con Roy en el mismo lugar que quedaban cinco jugadores con el hermano de Enrique Platero que era Sica con el hermano Nicolich con los Nogueira y ahí tuvimos que empezar a construir un club nuevo esta historia se toma como una sola y no es una sola esta historia está mientras vive el capitán del equipo de rugby hasta que se entera de la noticia que se nos desbarranca después viene la luz y muere después de la luz es otra historia quedamos muchos menos y ahí nos olvidamos del rugby y ahí surge el ser humano como ese acolcho y ahí surge el ser humano como ese acolcho y ahí surge día 10 domingo 22 de octubre de 1972 deciden utilizar los cuerpos sin vida como alimento ¿por qué creen que el tema de que hayan comido los cuerpos generó y genera esa atracción? porque la experiencia de los Andes tiene una cantidad de aristas de las que se puede hablar del trabajo en equipo yo te digo porque es un tema interesante para el mundo primero la media tiene que vender título fantástico o sea es un tema interesante segundo esto es hace 40 años hoy en día ¿cuánta gente tiene documentos firmados si yo muero dono mis órganos? nosotros fuimos los primeros donadores de órganos aceptados y hechos en un pacto hoy ¿cuánta gente dona sangre? ¿cuánta gente dona? yo conozco un amigo que donó su piel para su hija de 5 años que se quemó con aceite ¿hay alguien que no haría eso por su hija de 5 años? nos pasamos esa noche tratando de leer las cartas y al final las sacamos y nos impresionó mucho porque en la que él le escribe a su novia le cuenta todo el accidente y describe que esa noche fue la más horrible de su vida comparable al infierno del Dante y que bueno en esa carta pone que había entrado un gran desánimo y que esperaba que claro porque era cuando se les había acabado lo último que tenían para comer y que él deseaba que no tuvieran que hacerlo lo que habían pensado pero que no había más remedio y que si él pudiera con su cuerpo alimentar a alguien para salvarlo con mucho gusto lo hacía entonces llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo y nosotros pensábamos si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos los apóstoles ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo tomar su cuerpo y sangre que se veía encarnado y eso que fue una comunión íntima entre todos nosotros fue lo que nos ayudó a suceder y fue una entrega a cada vez es la primera vez en la historia del mundo occidental civilizado que se hace una conferencia de prensa y que se dice públicamente nos alimentamos de los cuerpos de los amigos creo que es la primera vez en la historia y eso es lo que causó un gran impacto cuando das las conferencias por el mundo siguen insistiendo tanto con este tema de cómo era la carne humana cómo la cortaban qué sabor tenía o es un tema que también con los años en el mundo es el tema típico de lo que yo digo de cómo la sociedad civilizada quiere dar su interpretación de la historia porque está buenísimo la gente me dice claro ustedes se salvaron porque se comieron los muertos o sea que en el momento que nos tocó hacer eso salimos de los antes se terminaron los problemas los antes y bueno vamos a tener que usar los muertos hicimos como esa comunión y ya estábamos afro de los antes y vos date cuenta que después de esa situación terrible no alcanzó estábamos exactamente en el mismo lugar sometido a la humillación más grande de mi vida porque lo que sentí cuando me tuve que comer un muerto era que era la última escoria del ser humano digo pero por qué tengo que hacer esto yo no sé era mejor morirme y digo no con la pesada de mi madre que me dijo que si se le muere un hijo no puede seguir viviendo yo no le puedo fallar y ahí me tragué el pedazo fue la fuerza que tuve necesaria pero vos date cuenta que después de eso hubieron casi dos meses más de tratar de salir de los antes es un tema que hizo que hizo explosión en el mundo los 600 periodistas que vinieron a la conferencia de prensa en el gimnasio de Cristian venían muy motivados por eso por suerte la conferencia salió muy bien y se dijo no más preguntas pero había una avidez por conocer y por escarbar el tema de todas las traducciones que se hicieron del libro la italiana se llama tabú digo evidentemente que el tema engancha y es una medida de hasta dónde tuvimos que llegar cuando ellos entraron aseguramos las puertas yo quedo afuera que nadie va y ellos fueron con el Brother McGuinness al vestuario de los jueces y ahí tenía una pregunta ¿qué vamos a decir? y el Brother comentó bueno ¿qué quieren decir? bueno hay dos de visión y el Brother no preguntó cuáles son él dijo decir la verdad en casa de mi suegra se había comentado algo así como que para que vivieran unos habían muerto otros es decir pero igual el shock es tremendo sobre todo en aquella época y a esa edad nuestros padres creíamos que íbamos estar todos locos e incluso nos pusieron un psicólogo para que nos analizara porque nos cuidaban no sabían para dónde íbamos a agarrar y todo ese clima se formó un poco entre la gente que nos rodeaba y nadie se anima a preguntarte pobrecito con todo lo que te sufriste yo no te voy a consultar entonces el tema ha quedado como congelado y muerto hubo una especie de separación ¿y cuándo se empieza a descongelar? yo te digo un poco por eso te digo después de Disney ahí se descongeló fueron fuegos artificiales salieron para todo el mundo incluso acá hubo una especie de malestar de como salieron de vuelta con el tema a molestar a los parientes de los que murieron etcétera etcétera ¿malestar de quién? malestar entre nosotros y entre gente como que no vengan de vuelta con el tema o sea nosotros vivimos en medio de las familias que perdieron a sus hijos ¿y qué responden cuando algunos dicen che ¿por qué siguen hablando del tema ustedes que son los sobrevivientes? ¿qué responden? o tú Fito ¿qué respondes? el tema tiene una potencia impresionante que pasa por encima del dolor de alguno ya ves que a nivel mundial el tema se habla 40 años después sigue siendo vigente pero es un tema de 18 libros 3 películas 9 documentales entonces pasó la barrera del sonido digo no es un tema que ha quedado local quizás donde se hable menos es acá el tema de la alimentación después de haberlo leído en la carta fue un tema de que se habló mucho en la prensa ¿vos cómo lo tomaste saber cómo lo sigan la rechina? muy bien no me incomoda nada que hablen de eso me da lástima que la gente sea lo que quiera saber nada más porque creo que había cosas más interesantes como Gustavo lo describe también como una cosa hecha con mucha seriedad así que a mí nunca eso no no me ha chocado nada y eso es lo que hace que yo me sienta madre porque sé que todos tienen un pedacito de mi hijo adentro no es lo más importante pero sí es lo que más llama la atención ¿no? porque además la gente te pregunta a mí nos ha pasado esas conferencias que das que muchas veces te preguntan y qué gusto tiene y cómo es responden todo hay preguntas yo respondo todo yo respondo todo pero por suerte a través del tiempo ese tema ha ido quedando ha ido tomando cada vez menos porcentaje en la historia y cada vez la gente se da cuenta de la riqueza que tiene la historia desde tanto punto de vista es apasionante es para la gente Facundo esto ha pasado 40 años atrás hace mucho tiempo yo hablarlo en mi casa me da la impresión que les aburre el tema de sobremanera a mis hijos en cambio afuera de mi casa no tanto en Uruguay sino afuera del país interesa mucho y ya te ves que citaste y ahí estamos todos y a mí también me aburre hablar de esto todo el tiempo realmente me parece eso es una pregunta a ustedes también les aburre hablar de yo me estoy por ir si no cambiamos de tema me voy porque pensé que íbamos a hablar de otras cosas de qué querés hablar Pedro que además es la primera vez que estás en televisión no importa de lo que quieras pero contame por qué aceptaste venir porque tú nunca no das charlas sos de los que menos hablan del tema no yo doy charlas Pedro venimos a hablar del tema no de fútbol pero estamos hace media hora hablando de la antropofagia como si hubiéramos otra cosa el milagro más importante de los 40 años es que el milagro es los 16 estamos vivos gracias eso es un milagro el otro milagro es que gracias a esos 16 hay 140 más que no estarían vivos si no fuera por lo que luchamos todos juntos entonces solamente ver eso nuestros hijos nuestros nietos nuestras familias para nosotros ya es el premio máximo 40 años después hemos hecho vidas más o menos normales lo que habla de la enorme capacidad que tenemos de recuperarnos y de hacer la vida parecida a la que íbamos a hacer si no nos hubiésemos caído en la montaña si hoy tenés que decir la esencia de esos 72 días lo que te deja hoy lo que tenés que transmitir ¿qué es? no, la enorme es decir la esencia creo es la enorme capacidad que tuvimos nosotros de hacer frente a lo que estábamos viendo viviendo y después los 40 años que han pasado ¿no? este 40 años sin pesadillas 40 años haciendo vida normal nos volvemos a juntar pero cuando nos tenemos que juntar venimos de todos lados y cada uno tiene sus cosas ¿no? es decir la demostración de que aún cuando te pasan cosas tremendas en la vida uno se puede levantar y hacer una vida normal a mí me parece que eso es un mensaje muy potente quisiera conversar con ustedes sobre el rol de Dios el rol de Dios hace 40 años cuando estuvieron en la montaña y el rol de Dios ahora a mí me salvó Dios por supuesto con la mano de ellos pero yo en la montaña nunca vi la muerte nunca ni remotamente yo pensé que me podía morir no sabía si yo salía solo con todos con dos con tres yo salía ¿viste que Liliana se moría? no, no, no mientras Liliana quiero decir desde un primer momento yo supe que salía el Pancho Delgado siempre decía a Dios rogando y con el mazo dando es decir por un lado orabas y por otro accionabas es decir las dos cosas se dieron creo que si nos hubiéramos quedado orando hubiéramos estado congelados hubiéramos quedado en la montaña también hubo una parte de acción esto es una apreciación mía pero Dios fue muy tangible en los Andes para mí yo casi que lo sentía pero no no entiendo esta historia como el milagro de los Andes milagro hubiera sido que hubiéramos desaparecido los 45 vivos después de de los 70 días mirá Dios fue parte de esta historia es innegable pero no resolvió la historia nos dio las herramientas para resolverla yo creo que Dios rezamos todos los días digo de hecho gracias al rosario de mi madre yo había me acuerdo que había ido a una misa un mes antes y el cura decía algo de la Biblia que decía que donde hay más de tres personas reunidas en su nombre todo lo que lo que le pidas a Dios te lo iba a conceder ¿sentís que en estos 40 años perdiste un poco esa fuerza que tenías en esa fuerza espiritual que tenías en la montaña? sí sí normalmente vivís controlando todo tenés el auto tenés el aire acondicionado tenés todo hasta que un día te encontrás con un paciente que se está muriendo que tiene un año y que le decís Dios por favor dame una mano y sacalo adelante y con respecto a la otra parte de la pregunta es cómo lo concibo hoy se me ha ido apagando yo creo que Dios aparece también cuando está muy vinculado con la humildad con el despojo de lo material yo volví a la cordillera o volvimos varios juntos éramos once yo convencido que me iba a encontrar con aquel Dios que había conocido en la montaña y no apareció en aquel momento me calenté mucho con Dios realmente estuve estuve indignado y hoy día no creo en Dios y sin embargo vuelvo a la cordillera vuelvo el próximo enero por treceava vez en mi retiro espiritual y me encuentro con todo lo que aprendí con todo lo que conocí de mí mismo salí básicamente salí creyendo y sigo creyendo cada vez más en el ser humano y en mis capacidades y en mí mismo como verás hay 16 cordilleras diferentes ¿verdad? y nosotros contamos la nuestra para ayudar a otros a superar la propia que siempre es la más importante ¿verdad? pero que Dios existe sin lugar a duda yo no volví más católico ni más budista ni más ninguna religión solamente sabiendo que Dios existe y ya no es que crea sino que lo sé estando sepultados abajo de la avalancha en aquella oscuridad cuando logran hacer un túnel y abrir la ventanita de la izquierda del piloto entró un rayo de luz muy grande al cual todos seguimos y salimos por ahí si mal no recuerdo ¿verdad? el día estaba precioso celeste con un sol toda la nieve blanca limpia no estaba nada de la mugre que teníamos alrededor del fuselaje estaba todo sepultado y sentados arriba de la nieve por un hoyito que estaba a unos pocos metros veías salir de a uno como si la nieve los estuviera pariendo nuevamente como para empezar de vuelta todo limpio ¿verdad? y ahí salieron ocho menos pero te juro que ahí yo sentí la presencia de Dios y me acuerdo que varios de nosotros conversamos eso ¿verdad? estábamos solos y perdidos en el medio de la cordillera teníamos 20 años tenías que aferrarte algo entonces la presencia de Dios era muy muy fuerte y lo sentías yo te digo sinceramente yo sentía la presencia de Dios allá en la cordillera aún con los amigos que se iban muriendo aún con los amigos que se iban a mí nunca me dio bronca nunca me dio cada vez rezaba más y cada vez pedía que me ayudara y cada vez pedía que podra salir todos de ahí la montaña era difícil de entender por qué ese Dios tan magnánimo que habíamos aprendido en el colegio ese señor bueno de barba nos estaba haciendo pasar por todas esas esas pruebas viendo morir a nuestros compañeros haciéndonos sufrir cada día más salvándonos de un accidente teniendo que alimentar con nuestros compañeros después en la luz es decir ese Dios magnánimo ¿dónde estaba? habla mucho de Dios en las cartas sí habla mucho de Dios estaban todos muy unidos y siguen unidos a Dios a su manera ¿y por qué Dios hace cosas que tú que sos creyente cosas como esta? ah yo también lo quisiera saber mi mayor maestro espiritual fue Arturo Nogueira viste un chico que con su tierna edad para mí llegó a un nivel de espiritualidad increíble y a mí me dejó con una frase que dice Nando dudás sin miedos de la religión dudás sin miedos y en la duda uno busca y no sé si encuentra mucha gente dice el milagro de los Andes ¿para quién? para los que nos salvamos ahora mi hermana tenía 17 años ella quería vivir mucho también tenía toda una vida por delante y el milagro para ella no aconteció yo tuve una rebeldía con Dios que Carlitos me insistió para que volviera a rezar el rosario con el grupo estuve dos días que no quise no, no, no no me voy con el rosario aparte que me aburría muchísimo el rosario pero me sentí tan solo esos dos días que en un momento de miedo Carlitos me tira me tira el rosario y dice fíjate a seguir acompañarnos con el rosario y me metí y te metés en el grupo el rosario nos unía nos daba todo el rosario fue muy unificador nos daba una unión espiritual el rosario que era muy positivo creyeras o no creyeras en Dios había necesidad de creer en algo más lo que sé que yo me rebelé mucho con Dios en la montaña pero en los momentos más culminantes del dolor estaba siempre presente en el momento que el avión va a chocar me saco el cinturón me levanto y empiezo a decir jesucito jesucito quiero vivir me acuerdo de eso me acuerdo de la avalancha cuando me sepultó que sentía que quería respirar toqué para el costado Nicolillo estaba muerto por acá no me entraba el aire y me desesperé y ahí me dije en la mente digo no pero si Dios existe y venimos a la vida no puede ser que esto termine con la muerte como que sea algo malo y me entregué a vivir la experiencia y ahí es como que viví una cosa mágica después cuando se morían amigos por momentos tenía una sana envidia decía este se murió no sufre más pero al mismo tiempo agradecía que estaba vivo y empecé a tener una relación con un Dios bondadoso y en mi caso me doy cuenta que soy un mal cristiano y que la sociedad te paganiza y que el confort te destroza todo lo espiritual y te transforma en un ser más primitivo que la montaña es decir que das a los instintos del sexo la comida el alcohol a montón de cosas y sin embargo en la montaña que teníamos que vivir como animales éramos espiritualmente elevadísimos día 17 domingo 29 de octubre de 1972 una avalancha cae sobre el fuselaje del avión mueren ocho personas Roy tú sos el primero en empezar a escarbar ¿no? yo a mí me tapó también yo dormía con una remera me ponía una remera porque siempre entraba nieve entraba para protegerme la cara y en un momento sentí tenía la cabeza contra el piso del avión y sentí como un galope de caballo una tropilla de caballo algo que vibraba en el piso y automáticamente sentí algo que me apretara un ruido helado que me apretaba la cara y ahí en ese momento al principio no me di cuenta que estaba pasando y ahí pegué un salto para arriba pude salir y quedé mirando se sentía gritos a lo lejos se sentían voces a lo lejos estaba arriba en la a lo lejos pero estamos hablando se sentían voces a lo lejos de abajo se sentían voces de abajo yo sentía gritos de abajo una sola persona que estaba en la red durmiendo me miraba con cara de loco yo me acuerdo de una en ese momento salgo logro salir hacia afuera y traté de salir hacia afuera ahí es una discusión que el otro día salió yo me acuerdo que salimos afuera y Carlitos además me lo confirmó no, estuvo una segunda avalancha que se habla poco yo pude salir afuera me dio una desesperación como querer sacar toda la nieve del avión salí afuera me arrasqué estaba todo gris el paisaje había cambiado completamente ahí entro de vuelta empiezo a ver manos que salían y ahí me pongo a escarbar lo que pasa es que era muy difícil el avión es muy chico y además estaba tapado por la mitad de nieve si cuando tú decís salís es que sacaste la cabeza no, pero el túnel imagínate un cilindro tapado por la mitad entonces yo salgo por ese acuero salgo hacia afuera entro de vuelta gateando gateando salgo a Roy le entró el desespero de quedarse solo claro me entró el desespero yo me di cuenta me muero acá y me quedo solo en la cordillera y eso me vino un pánico te diré estar en el grupo el sentido del grupo usted va a estar papado yo también empiezo a escarbar y vos con la pierna no podías bajar yo tenía la pierna quebrada y además había quedado apretado por todas las valijas y mamparas que tapábamos el avión que tapábamos el agujero donde se había cortado el avión y estaba con con este con Noveira y con el Vasco Chavarra los tres durmiendo en unas hamacas que habíamos hecho con los separadores de las valijas del avión y la desesperación fue enorme porque el único que vi moverse y además estaba oscuro ya porque el avión había quedado totalmente tapado yo realmente no me acuerdo de verlo a Roy salir del avión lo que sí me acuerdo de él es verlo escarbar eso sí me acuerdo y dejame contarte Facundo entonces empezamos a escarbar empieza a salir gente empieza a decir hermanos yo escarbaba y llegaba a la cara y le dejaba un agujero y ahí me iba a escarbar a otro pero también cuando me movía en ese espacio tan chico tiraba nieve y le tapaba los agujeros esos que le había dejado para respirar y bueno en todo ese trabajo de estar sacando gente y trabajando en un momento viene un segundo alud que entró parte muy poco por la boca entró muy poco el ruido fue muy sordo y ahí sí nos tapó tres metros arriba del avión el segundo fue mucho más grande que el primero por suerte que el primero nos había dejado la mitad tapado porque si no este grande nos hubiera empujado del avión y capaz que nos lleva dando vuelta con todo el avión allá abajo estamos semi tapados y eso hizo que el otro pasara por arriba y nos tapó y ahí sí se oscureció todo y ahí quedamos sin aire prácticamente la oscuridad empezamos a prender encendedores me acuerdo alguien gritaba no prendan encendedores que consume el oxígeno y bueno Liliana falleció de la manera más horrible que te puedas imaginar yo la lloré te diría tres días y yo estaba al costado del avión atrás del avión con la cara afuera yo iba y le hablaba y después hubo una tormenta de nieve la tapó no la vi más yo ahí me di cuenta que las personas mueren recién el día que las olvidás porque las personas son cuerpo alma y amor el amor de Liliana quedó todo en mi corazón a nosotros hasta ese momento Liliana a mí nos mantenía vivos el recuerdo de los cuatro hijos que teníamos yo después de eso me quedé con con el amor de Liliana y yo tenía que volver a a llevarle el amor de Liliana a mis hijos yo te diría que discrepo con una una cosa que decís Javier que te lo digo a ti o sea para ti Liliana murió de una forma horrible yo creo que los que estábamos por morir en la luz por las manifestaciones de varios nos estábamos yendo nos estábamos yendo de un mundo muy difícil y como que nos estábamos entregando y en un momento de placidez y de dulzura hasta como queríamos irnos me acuerdo cuando bueno Roy me salva y salimos cinco gracias a esa mano que agarró Roy llegamos a Marcelo que estaba al lado Eduardo y la cara de Marcelo por supuesto que no era de una muerte horrible todos recordamos que era una cara de placidez que era la que teníamos todos nosotros horrible horrible para ti horrible para ti yo tenía los pies míos en el pecho de ella no podía hacer esfuerzo para salir yo no sé quién fue que me destapó nunca supe quién me sacó la nieve pero yo pude respirar apenitas un poco y después se me acabó y ahí ya no podía más no podía más y alguien me destapa la cara que no sé quién fue Javier me gritaba sacala a Liliana y cuando saco a Liliana me destaparon las manos a mí y cavamos los dos así para abajo y después le tiraba la nieve arriba de Nando sacando a otro le tiraba la nieve arriba de Nando era muy chiquito el agujero entonces cuando te movías ahí estamos todos muy apretados ninguno sufría digo la claustrofobia ahí no daba tiempo no había tiempo para pensar en claustrofobia estamos tan críticos jamás hablo de la altura del efecto de altura digo no hay no hay claro no existe no tenés tiempo la cabeza está en otras cosas no te da tiempo no podíamos ni entristeciernos cuando se murían nuestros amigos porque sabíamos que no llorabas a tus amigos cuando se murió mi íntima amiga es una cosa que a mí me dolió muchísimo no llorarlos estábamos tan jugados claro pero yo creo que es el distrito natural del ser humano también yo lloré cuando llegué a la civilización en aquel momento yo creo que estaba peleando uno más la de uno que la de los otros yo creo que la la situación límite hace aflorar cosas que uno en la sociedad no las tiene mi hermana murió en mis brazos mi madre murió en el accidente y yo me enojé conmigo mismo no por haberlas invitado porque creo que ellas murieron por un error del piloto pero me enojé porque no podía sentir nada yo no podía sentir nada digo ¿quién sos? ¿cómo podés no sentir? entonces tu mente está tan constringida o apretada por la supervivencia y por el momento y por el vivir el siguiente minuto que no no podés sentir entonces me enojé conmigo mismo yo tuve el proceso hacia la muerte llegué a un momento que estaba convencido que estaba muerto un placer intenso fantástico ¿un placer? un placer intenso y quería seguir hacia algo brutal que me atraía y me atraía y me atraía después de haber pasado unos estados de tristeza de miedo de nostalgia de dejar la vida me despedí los viejos me disculpé que ya había hecho todo lo posible y ya estaba muerto y quería seguir porque era algo fantástico hasta este pelotudo me miran con cara de odio cuando yo me sacaste me encargó y me entró una bocanada de oxígeno y fue todo el proceso para atrás de vuelta a la cordillera después de sobrevivir 16 días en la montaña en el alud murieron Daniel Maspons Juan Carlos Menéndez Liliana Metol Gustavo Nicolich Marcelo Pérez del Castillo Enrique Platero Carlos Roque y Diego Storm ¿Han tenido contacto también con los familiares de la tripulación? Sí, ¿cómo no? Sí, alguna vez hemos tenido la hija de Roque el hijo del mecánico es amigo nuestro ha ido a la cordillera y ha estado en una fiesta de 22 una de las pocas personas que no es sobreviviente que fue una fiesta de los sobrevivientes una sobrina de la Burara estuve con ella en contacto mi padre había caído en el avión había estado vivo hasta que había muerto en una luz que estuvo 16 días vivo junto con los demás sobrevivientes que era el único de la tripulación que había sobrevivido esos días y bueno me contó que el avión fue destruido todo lo que se hizo de la búsqueda y todo me contó algunas cosas no mucho más que eso y después no ya no me contó más yo los veía siempre en la televisión a los sobrevivientes pero yo era muy tímido y no tenía ningún incentivo por conocerlos de parte externa hasta que un día un primo me dice en realidad primo de mi madre primo segundo me dice ¿por qué no los llamamos y hablás con ellos y les preguntás alguna cosa? ¿cómo ubicarlo? entonces me dice mi primo a Canessa que podemos ubicar más fácil porque si es médico debe estar en la guía entonces buscamos en la guía y ubicamos el Canessa Roberto Canessa llamó a mi primo porque yo tímido con todos los temas de tabú que tenía estaba inmóvil así y llama a mi primo y habla con él y dice sí, mirá yo soy primo de Alejandro Roque que es hijo dijo ah, dijo Roberto pasame con él cuando cumplió 18 años Roque me llamó por teléfono y me dijo ahora que soy mayor de edad quiero que me cuentes de mi padre que me parece que la película lo ponía como ridículo que no era que me parece injusto y hablé un poco con Roberto ahí me dijo venite para casa entonces está corté y le dije a mi primo contame esa charla cuando te pasa el teléfono tu primo yo estaba petrificado que les hizo hijo del mecánico del avión le pregunto ¿te acordás de él? le pregunté yo y me dice por supuesto claro que me acuerdo de Carlos Roque y hablamos poco por teléfono ahí me dijo venite para casa y el fin de semana siguiente fui a la casa y cuando cuando llego solo como siempre porque todos esos temas imaginate pero en tu casa dijiste me comuniqué con Roberto Canessa me invitó a la casa a mi madre le dije ¿y qué hemos reaccionado tu madre? es que lo que si yo era lo que quería hacer que estaba bien ¿no te dijo yo quiero ir nada averigua este averigua este no, no, no le dijo que yo vaya y bueno y fui y me acuerdo seguía así que iba caminando porque me bajaba el ómnibus de unas cuadras de ahí de donde vive Roberto y iba caminando con la cabeza me iba a mil hasta que toco el timbre ahí y aparece Roberto con Laura la esposa que me trataron muy bien y yo les conté lo que fue mi vida que ellos me preguntaron y lo que quería yo era saber cosas de mi padre el pobre Roque hacía lo que podía estaba desolado había quedado solo había quedado aislado él formaba parte del grupo de la fuerza aérea que se había destruido que en cierta manera eran un poco los responsables trató de tomar la autoridad y no le hicimos caso mi padre siendo lo único de la tripulación que había sobrevivido no teniendo ningún amigo ahí ningún contacto y yo siendo la mayoría amigos entre ellos que no iban a tener mucho acercamiento con mi padre y era así Roberto no se acordaba de ir al ojo a mi padre lo único que se acordaba que me decía es que él contaba que tenía un hijo la emoción mía porque yo los recuerdos de mi padre eran solamente en la foto recuerdo en mi en mi mente muy pocos tengo algunos recuerdos que me entra la duda si son recuerdos o son cosas que me han contado y lo incorporé en mi mente y después bueno con la fuerza aérea tenemos un vínculo permanente a partir de los 30 años me acuerdo que mandé a hacer no no a los 20 años primero vuelta a la montaña hice una plaqueta que decía en recuerdo de nuestra visita a los 16 a nuestros 29 hermanos unidos y el escudo del cristian cuando salí de Tamaro me di cuenta que los había llamado 29 hermanos y había 5 que eran de la tripulación día 61 martes 12 de diciembre de 1972 partida de la última expedición hacia Chile escribís vengo de un avión que cayó a las montañas pedís ayuda la tirás y él te dice mañana le escribo ahí y en el en el apuro de escribirla yo le iba escribiendo y yo voy a perder tiempo si escribo una línea más o sea estaría muy muy desequilibrado en ese momento por la ansiedad de rescatarlos y rescatarme y digo si la firmo me parece que mi nombre no va a tener ningún interés a este señor entonces digo no la firmo y se la tiré y todo eso también llevó un poco de dudas porque si hubiera firmado Nando Parrado o Roberto Canessa se hubieran dado cuenta enseguida que era verdad se te cayó en el agua casi casi no llega al otro lado ahí casi creo que llegó por 20 centímetros era una distancia más o menos digamos cuando vos tirás la piedra que tenía habría 25 metros más o menos 25, 28, 30 metros esa fue una noche impresionante para mí porque se me estaba juntando todo lo que había pasado en la cordillera todos los que habían quedado ahí toda la montaña todo el hielo el frío la nieve la muerte lo inorgánico con un lugar que era el paraíso terrenal porque estaba todo lleno de flores rosas mosquetas de la posibilidad de volver a ver a mi casa todo ese sueño se me estaba haciendo realidad hay una anécdota muy linda que es antes que nos vinieran a rescatar ahí cuando sabíamos que nos iban a venir nos lavamos nos peinamos limpiamos los dientes nos cambiamos la ropa original de cada uno porque allá todo se compartía pero volvíamos a la tierra y de ese sacó mío y te lo ponía y así te sentabas casi limpio lindo a esperar helicópteros y la anécdota la graciosa la hice Roberto con Nando porque cuando tiran las piedras esas que hablaba Nando hoy el arriero Sergio Catarán le tira pan también y sube Nando arriba con un pan y se lo da Roberto que estaba más alto estaba débil y comelo tú y lo parten y se lo comen 25 o 30 años después en el hotel Cotalla acá en Montevideo el arriero estaba Nando no Roberto sí y este y como es aquello de pues le tiraste el pan a Nando que subió arriba y me dio uno como uno le tiré 5 panes dice este se había comido 4 en el trayecto ¿verdad? ya venían a la civilización y aquello de compartir todo era todo solidario ya estábamos de vuelta en la realidad en la realidad fue muy divertido además tuve que ir hasta allá abajo viste ya no era tan fácil sin subir la diferencia valía 4 panes no peaje había que pagar corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí entonces vine yo me paré y me hacían con las manos pero yo no lo entendía que era lo que los decían les tiró alimentos les tiró un pedazo de pan sí tiró unos panes que Nando me trajo uno de los panes deliciosos y me dice comelo no Nando si fuiste vos comételo vos y me dice no no vamos a compartirlo y fue espectacular y me quedó a tanto que hablando con Sergio Catalan cuando le cambiaron la cadera hace poco le digo Sergio nunca me voy a olvidar los dos panes que le tiró a Nando le tiré dos no le tiré seis panes y le digo y yo Nando ¿cuántos panes te da río? no sé hace tanto tiempo empezó a parpadear y yo te comiste los panes bueno músculo iba caminando estaba muerto de hambre día 70 jueves 21 de diciembre de 1972 envían una carta a Larriero envuelta en una piedra rescatan a Roberto Canessa y Nando Parrado hasta que ustedes escuchan en la radio que habían aparecido dos desde que escuchan eso en la radio hasta que aparece el primer helicóptero ¿cuánto tiempo pasa? lo que pasa es que fue cuando escuchamos cuando escuchamos los nombres cuando dicen según el me acuerdo si era el aficionado Ponce León o Charlone que era el embajador dice es oficial de que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa solamente escuchando los dos nombres el festejo fue descomunal digo lo que nos abrazamos lo que lloramos pero lo que sentimos nosotros fue que habían aparecido dos uruguayos al principio eso fue lo que sentimos y sabíamos que eran Roberto y Nando y se empezó a esperar que llegaran los helicópteros hasta que fue en la tarde tipo 3, 3 y algo de la tarde y se empezó a sentir el paf, 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 paf de los helicópteros de hecho no se van todos esa noche no 6 6 los que estábamos mejor nos quedamos lo más rápido dejamos a lo más débil se fueron los más fuertes los más rápidos a saltar ¿cómo fue? porque tengo entendido que ese viaje en helicóptero también fue riesgoso fue durísimo durísimo yo no caminé durante 72 días porque me había quebrado la pierna ese día caminé me subí al helicóptero como hice no sé pero me subí al helicóptero ¿y cómo fue el viaje? y el viaje fue terrible subimos con Dalian vos querés que te cuente la verdad el cuento como fue Roy estaba bastante débil y yo iba caminando con Roy y le iba arrimando venía caminando y de repente el helicóptero giró un poquito así y le pegó el aire entonces cuando me miré un poquito para atrás salieron trepando este metió como un volte en la corred se treparon y le dió yo no me acuerdo mucho yo no sé que caminé y me subí y estabas gozando después de toda la caminata te dijeron subí para indicarnos donde es si el vuelo en el helicóptero fue me asusté muchísimo digo ¿qué hago yo arriba de este helicóptero? mucha turbulencia se movía mucho el piloto no me creía decía no estás perdido no pueden haber pasado por acá yo digo si seguí seguí por favor seguí por favor y dice mirá que estos helicópteros a esta altura no están hechos diseñados para este tipo de rescates digo pero están detrás de esas montañas del otro lado están hasta que pudo pasar con mucha turbulencia y ahí recién lo vio al lugar donde estaba el fuselaje y yo sentía por los auriculares que el piloto decía no voy a poder parar mucho porque no sé qué hay abajo de la nieve voy a dejar que ellos no sabían que no los íbamos a rescatar que iba a saltar al equipo de rescate que eran dos montañistas y nos íbamos a ir bueno hay un festejo brutal imagínate empezamos a sacar también reservamos unos habanos para el día del rescate teníamos cigarrillos de reserva también empezamos a fumar como locos a prender en la vano tratar de prepararnos para el rescate lo que teníamos para llevar simplemente era la mantita que habíamos fabricado en la montaña cada uno tenía su manta un centro de seguridad tratando de prolijarte porque no te puedo decir lo que eran los aspectos nuestros eran tétricos yo miraba a los otros y digo no pueden ser además todos demacrados quemados las piel cortadas por los holazos que había en esa época ¿verdad? los labios partidos y el hecho saber que te venían a buscar es sacarnos de ahí después de 73 días de haber peleado con todo lo que teníamos dejar esa montaña que la odiaba ¿y cómo fue esa noche los que se quedaron? nos dieron caldo té mate mate fue muy emocionante la parte de la solididad cultivo una rosa blanca tanto pero no lo increíble lo increíble fue cuando dejan estos tres y se van los helicópteros se hace un silencio de vuelta o sea había pasado un infierno el ruido los helicópteros dando vuelta la nieve y de repente se apaga todo y se van empezamos a ver tres caras nuevas y no sabíamos qué hacer al final nos dicen no mirá ya por la hora que es no van a volver así que vamos a prepararnos que vamos a tener que pasar la noche acá ellos traían comida para tres personas tres días se la comimos esa noche toda ¿cómo fue volver después de la verdad que te hago un cuento un cuento increíble es empiezan a preparar una carpa un poquito más arriba del avión y empiezan a armar una carpa y esa carpa para qué es no y se nos vamos a quedar para dormir nosotros cuando te quedas a dormir estamos armando la carpa ¿cómo que la carpa? vengan a dormir con nosotros en nuestra casa los invitamos los tipos no querían no querían solamente lucero no Claudio tú decís que por el olor claro que sí por el olor y por lo que veían alrededor no se animaban a entrar nos miraban con cara de siendo estos locos que van a ser solamente Claudio porque estaban los restos ahí Sergio Díaz ¿cuál fue el que durmió? Sergio Díaz durmió con nosotros ¿sabes qué? cuando yo había estado era de cumpleaños en las horas que venían más o menos sabía dónde estaban los cuerpos y le ponía un papelito porque yo entendía que era importante que cada familia recibiera a su hijo de vuelta y entonces yo nomás venía bajando y le empecé a aplicar este es fulano este es fulano y me decía tata no importa el shock para él ver lo que yo le estaba mostrando era muy fuerte Día 71 viernes 22 de diciembre de 1972 viaje en helicóptero a rescatar a los sobrevivientes al fuselaje y me veo a mi madre cuando llego a casa con una cara horrible me dice lo que pasa es que hoy justo están diciendo que hay dos chicos que vienen del avión y no sabemos los nombres a mí me mandaron a dormir me dio una pastillita y me fui a dormir mi padre me prometió que si había noticias me iba a despertar y a las dos para mí eran dos y media de la mañana Raquel Nicolich la llama mami y le dice Roberto es uno de esos dos entonces ahí me fueron a despertar y yo me acuerdo que me siento que estaba como incorporada en la cama así y abrazada en mí llorando llorando yo no entendía después me di cuenta que era mi padre que me decía tú tenés razón él está vivo algo de eso explica lo que algunos cuentan en los testimonios que en el momento que el helicóptero los rescata y los lleva a pesar de la felicidad hubo como un dejo de nostalgia había sí pero nostalgia de qué muy sorprendente fue eso para todos para casi todos era la civilización el volver el volver y salir de ese horror la verdad que fue un placer el salir es decir no hubo adiós al avioncito no hubo adiós a lo que dejaba al revés estaba dejando un horror y lo único que dejaba era amigos que habían muerto por los cuales yo había vivido nada más Carlos Páez fue el que supo todo de entrada pero con muy buen criterio él no quiso decir él sabía que su hijo vivía pero no pasó en ninguna lista porque no tenían entero toda la cantidad de que habían muerto sobrevivientes entonces esa lista no se pasó sabíamos que en ese momento que era Roberto Canessa y Parrado ¿no? los dos que habían hecho la caminata de los demás no sabíamos nada yendo en el auto que nos llevaba a San Fernando ahí pasaron las listas y ahí yo me enteré que mi hijo no estaba en ninguna de esas dos listas y el día que los encontraron ellos estaban en el campo mi familia en ese momento tenían un campo en Florida que el que los llevaba adelante era el tío con el que nos íbamos a vivir y me acuerdo que estábamos en la parte exterior mi tío tenía un jeep y me acuerdo patente estar sentados en el jeep mi prima la hija menor de mi tío Gabriela Pablo y yo y los tres escuelos que no se puede escuchar la lista y papá fue el último que nombraron y cuando empezaron a nombrar cuando nombraron el nombre de papá Pablo y yo empezamos a saltar de alegría papá vuelvo papá vuelvo y mi prima quedó sentada llorando en el coce y decía Liliana no vuelve Liliana no está en la lista mirá yo escuché la lista de los sobrevivientes en la vereda de la calle Puyol en frente a la puerta de lo de Rafael Ponce León este de ahí lo primero antes que ir a casa de coche lo primero que hice fue ir a lo de Estela Ferreira de Pérez del Castillo este fue durísimo estaba ella acostada en la cama y rodeada de sus familiares pero como que sentía que si no lo hacía en ese momento y de ahí me fui a lo de coste male y después recién volví a Carrasco a lo de mi suegra y decir nada no decías nada que ibas a decir te abrazabas y llorabas y eso fue el horror de ese momento no poder estar todos felices si porque habíamos estado hombro a hombro todos restando juntos siempre y de repente por esas cosas del destino que no sabemos por qué nos tocó a unas sí a otras no y este y el dolor fue igual si recuerdo estar como asomado así tenemos esos tocadiscos radio tocadiscos que eran como muebles con patas así que no ponían el disco allá adentro escuchando la radio mientras decían la lista de sobrevivientes y recuerdo que bueno cuando terminaron de decir la lista yo miro a mi madre y digo mamá el tío no está y mi madre no el tío no está eso es lo que recuerdo no está ¡Gracias! 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 Nos dijeron no, no vayan a San Fernando porque lo están trayendo en ambulancia. Y ahí me quedé en la posta central esperándolo y como lo pusieron en CTI tuvimos que esperar y después nos vistieron todo así, entraron cuatro a CTI y te juro que no podías reconocerlos porque estaban todos, los cuatro que estaban eran como parecidos, los pelos largos, las barbas. Iba llena de ilusiones y soñando que lo iba a encontrar como si fuera, imaginate, yo tenía 19 años era mi novio, se había muerto y estaba vivo de vuelta, entonces me creía que iba a tener un encuentro de Hollywood y bueno, ahí veía sus piecitos y no podía entrar y de repente me dejó entrar y lo vi y me fui como rápido. Paré cuando me dijo vení, él, yo entré como de la tele y el pobre le dio un susto bárbaro porque estaba acostumbrado a ver todo lento, todo despacio y quedó medio así. Y lloraba y lloraba y lloraba y le sangraban los labios, estaba súper débil, tenía una vocecita muy finita, súper espiritual, hablaba de Dios todo el tiempo. No tengo un recuerdo de mi padre que va a hacer ningún comentario al respecto. Sí tengo el recuerdo de ir a la casa de mi tío y esas cosas que uno vive de niño que cuando lo hacen salir afuera y uno siente los llantos y los gritos adentro de la casa de mi tía. Eso es el recuerdo de estar en esa casa como de noche y que alguien nos acompañe afuera, que salgamos un rato y eso sí lo tengo como muy grabado. Nosotros tenemos el derecho de hablar todas las veces que queramos. Tenemos que tener respeto y lo tuvimos y lo seguimos teniendo por los familiares que quedaron. Yo durante un mes y medio estuve yendo casa por casa llevándoles una carta, un reloj, un crucifijo, hablando con cada uno de los familiares que no pudo venir de lo que yo tenía para contarles. Regreso a Uruguay. Dieciséis sobrevivientes de aquel vuelo Fercha el 571 que partió de Montevideo hacia un partido de rugby logran regresar a su país después de haber vivido una odisea increíble que tuvieron que relatar a su familia, a la familia de los que no volvieron y a la prensa del mundo entero. Todo el avión en completo cantando el hino con unas ganas impresionantes llegar a Carrasco, recorrer las calles de Montevideo hasta de Carrasco hasta el Cristian, lleno de gente, impresionante. Y bueno, el reencuentro con mi familia, imaginate lo que fue, con mis padres, mis hermanos, fue de lo más emotivo. ¡Aplausos! 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 Lo que más me acuerdo de Malé fue el día que llegó papá, que con Pablo le habíamos sentado y le habíamos dicho que por favor no se le ocurriera preguntarle nada de mamá, que mamá estaba en el cielo, que ella sabía que mamá desde el cielo la iba a cuidar y que no hablara nada, pero Malé tenía tres años. Cuando papá se subió al auto fue lo primero que le preguntó. ¿Cómo es cuando volvés? Cuando yo vine, los tres mayores me estaban esperando los cuatro, los tres mayores no me preguntaron nada. Tres mayores que tenía la mayor diez años, ¿no? Sí, pero la más chiquita que tenía tres me preguntó, ¿qué te pusiste? Era la barba que yo tenía. Y después me dijo, ¿y mami? Y yo le dije, mami, era tan buena, tan buena que Dios la precisaba. Está en el cielo, pero Dios le permita que hable contigo. Cuando tú quieres hablar con ella, mirá para el cielo y a verle que ella te va a contestar. Y le debe haber contestado porque nunca más me preguntó. Yo durante 35 años no hablé públicamente de este tema. Para mí era un tema absolutamente privado, que lo hablaba en mi casa con mis hijos y con mis hermanos y con algunos amigos. Pero siempre para mí fue un tema particular, con lo cual yo no hablaba del tema. Lo que sí es cierto es que la gente se iba enterando y al poco tiempo de estar yo en un ambiente nuevo, me daba cuenta que la gente lo sabía por alguna mirada o algo. Pero yo durante mucho tiempo no hablé públicamente de esto y recién los últimos cinco años me he abierto. He abierto la montaña y la verdad es que lo hago con mucho placer. Me gusta mucho hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que generó que…? Lo que generó que yo me abriera… Sí. Yo creo que una de las cosas que pasó es que el tiempo pasa, ¿no es cierto? Y que uno, cuando cumplí 55 años, sentí como que estaba en la mitad de la vida y que había que darle importancia a cosas que hasta ese momento no le estaban dando importancia. Y, por otra parte, me pasaron cosas. Una vez fui a escuchar a Koch a dar una charla y me impactó, me impresionó el efecto que tenía la historia de Koch, que también es mi historia en la gente. Algo que yo, de alguna manera, había minimizado. Ahí vi y sentí la fuerza que tenía la historia que, de alguna manera, nos sobrepasa. Es decir, yo siento que la historia nuestra no sobrepasa nuestras individualidades. Y ahí vi, cuando Koch le contaba a esta gente qué era lo que le había pasado, el impacto que causaban los demás. Después me pasó en un viaje que hice a la cordillera cerca del avión. Yo había ido ahí por trabajo. Había una persona que me miraba con mucha intensidad. Era una guía, una mujer de unos cuarenta y algo de años. Y se me acerca y me dice que ella continuaba viva gracias a nosotros y que yo no le entendí lo que me estaba diciendo. Y poco menos que le digo que estaba loca, que yo no tenía nada que ver con el hecho de que ella continuaba con vida. Y me dijo que, bueno, que a ella se le había muerto su único hijo, se le había suicidado su último único hijo y que, de alguna manera, sacaba fuerzas en nuestra historia. Y a mí me impresionó eso, ¿no? De vuelta. Es decir, cómo nuestra historia le podía dar fuerzas a una señora con la cual yo no tenía nada que ver. Y, por otra parte, esta es la primera vez que vengo a Uruguay a hablar del tema, a exponer qué fue lo que pasó en la montaña. Y lo hice porque, de alguna manera, también estoy en este proceso de abrir la montaña y compartir con mis hermanos de la cordillera qué fue lo que nos pasó a nosotros y cómo hemos andado de este camino. Y es algo que me gusta. Me siento bien. A veces me pereo. Pero, bueno, eso es parte de mi carácter. Pero lo hago fundamentalmente porque el otro día me pregunté a mi madre qué sentía ella cuando nos veía, cuando veía a todos mis hermanos hablando de la cordillera y yo no estaba, ¿no? Es decir, como que yo me había borrado y no estaba. Y ella me contestó que le daba una gran tristeza no verme con mis compañeros. Con lo cual, cuando Coche me dice que hay este evento donde vamos a poder participar todos, decidí venir, ¿no? Y decidí venir un poco por mi madre, por mis hermanos y por todos aquellos que me conocen y que, de alguna manera, me han tenido medio perdido de esta comunidad de los Andes. Yo sé lo que están haciendo y muchas cosas que hacen no salen a la luz, ¿no? Nosotros en el colegio recibimos cientos de cartas de universidades, de todos los actos de Rusia y China averiguando cómo van, cómo están ahora. Somos 16 sobrevivientes. Podían ser otros 16. Durante los accidentes, los impactos, nadie hizo nada para sobrevivir. Después luchamos como un equipo espectacular. Estos 16, podía haber 8 diferentes, 5 diferentes. Podía estar Guido acá, Alexis, Marcelo, cualquiera en vez de yo. Si hagan milagro. Si estuvieran otros 16 acá, o otros 8, ¿estamos nosotros? Pues si no hubiera nadie, que era lo lógico, es que no hubiese nadie acá, porque los 45 se hubieran muerto. Es lo normal. O sea, algo de milagroso hay porque hay 16. Y todavía más milagroso es que estemos vivos. Y que hayamos podido formar una familia, tengamos hijos y todavía de regalo nietos. Que nunca pensaste en tu vida allá arriba que te iba a suceder. Entonces, hay algo de milagroso, y que Dios existe, sin lugar a dudas, porque salieron 16 de aquello cuando tendríamos que habernos muertos todos. Y el último en morirse en la montaña fue Numa Turcati. Que estamos todos de acuerdo que merecía un premio Numa Turcati, no la muerte. Y recibió la muerte como premio. O sea, que está... Después de haber sufrido, además. Se murió después de haber pasado 60 días, no me acuerdo cuántos días. O sea, de haber pasado gran parte y de haber sufrido lo mismo que nosotros, él muere. Eso es terrible. Él murió con un testimonio de amor, escribió una frase que dijo que no había amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos en un papel. Siempre estuvo a la orden, hizo la primera expedición conmigo con más pons. Después no paró de destaparle la luz. La fuerza que tenía. Tenía una sesca hacia la espalda, nunca se quejó. Era un grande Numa Turcati fue un grande, como el Bajo Chabal, Arturo Nogueira, Marcelo Pérez. Todos hicieron lo que pudieron. Y bueno, unos seguimos vivos, ellos viven para siempre en nuestro recuerdo. Nosotros tenemos todavía tiempo para cagarla, para aprender, para darnos cuenta. Voy al 2002, que es este año bisagra, donde muchos de ustedes empiezan a abrirse, a contar su cordillera y hacen la Fundación Viven. Quiero que me cuenten un poco cómo es esta sinergia que culmina en esta fundación. Mira, para mí el 2002 fue un clic. Hasta el 2002 fueron 30 años donde cada uno, me parece que es así, hicimos nuestras familias, trabajamos, corrimos atrás del peso, etcétera, etcétera, como cualquier hijo vecino. Y hay un clic en el 2002 que dice que comienza, nos fuimos a cenar con la Fuerza Aérea. Nos relajamos todos primero y terminamos muy bien con ellos, que después seguimos año a año. Y después la necesidad imperiosa de transmitir y dar testimonio de aquellos que tenías de más con respecto a la gente común, que eran 72 días que habían pasado hacía 30 años. Y después la Fundación Viven simplemente es para ayudar, a ayudar en nombre de nuestros amigos que no volvieron. ¿Verdad? Este Gastón Costemales fue el norte inspirador. ¿Por qué él? Pues era mi amigo, no lo vi nunca más, de aquel 14 de, el 12 de... 13. El 13 de mañana en el aeropuerto de Primerillo, Mendoza, en el último asiento que me invitó a sentarme y se sentó otro y yo me fui para adelante. Nunca más lo vi, era mi mejor amigo. Bueno, y en nombre de él es que lo hizo. Daniel, ¿cuál es la tarea de la Fundación? Cotidianamente. Y la misión nuestra es ir al rescate de grupos de personas que viven en estado de sobrevivencia como estábamos nosotros en la montaña. Y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, grupos de rescate... Y bueno, mudamos una villa, un cantegril, la Villa del Chancho, que estaba arriba de 14 metros de basura. Nos pidieron la colaboración, eso se trasladó a un terreno que fue donado, pero tenían que mudarse para poder escriturar y para poder hacer una cooperativa. Y hicimos convenios con otras ONG. Estamos en un proyecto Corazoncitos, donde estamos detectando cardiopatías en los bebés al nacer. Y estamos tratando de difundir el diagnóstico antes de nacer de problemas cardíacos, para que el niño no nazca con un problema, se deteriore y llegue después al CTI. El tema donante de órganos, que lo agarramos como algo nuestro, porque nosotros nos consideramos que recibimos una donación, y nos metimos en eso ahora y en la ley, pero de todas maneras es mucho mejor que la gente esté concientizada de la importancia de ser donante. Todo el mundo piensa que nosotros los 16 tuvimos nuestra cuota de dolor en la montaña y después volvimos acá y es un mar de rosas. Y no es así. Porque el mundo, la soberbia, la arrogancia, hace que no haya lugar para Dios. Cuando vos sos humilde, estás permeable, receptivo, y sos igual, Dios puede entrar en ti. Eso lo he vivido. Hoy tengo un... Yo creo que está muy bien. Ahora, explícale a Susy eso. Explícale a los que no vinieron. No te voy a explicar. ¿O tú te crees que solo los que van a misa los domingos, Dios los escucha porque van a misa? Dios no tiene nada que ver en esto. No interviene. Mirá, un niño que acaba de nacer y un viejito de 99 años, a los dos le queda el 100% del tiempo. Susy vivió el 100% de su tiempo. Pero ella quisiera estar aquí hoy, estoy seguro. Bueno, eso pensás vos. Eso pensás vos. Ella vivió y murió. La conozco, la conocía. No, no, vos no estabas. Se murió y ahora está feliz, no está presente. Acá estamos nosotros todavía peleando la vida. Quiero resaltar el grupo este. Digo, yo nunca en mi vida conocí un grupo igual a este, donde cada uno, donde todos los que lo ves acá, más los que faltan, eran imprescindibles. Ninguno de nosotros se podía haber sabrado solo. Todos dependíamos de todos y nadie era más que nadie. ¿Les pasó a los que dan charlas que fuera algún familiar de los que no volvieron a escuchar alguna charla? Sí, sí, muchas veces. ¿Y cómo es la reacción? No, yo digo, yo que sé, Bimba, por ejemplo, la madre de Diego Storm, que es la muy amiga de mamá, y bueno, yo la quiero como si fuera una madre, ha ido y me pide ir. Han ido muchas veces y es realmente conmovedor el cariño que nos dan. Realmente a mí me sigue conmoviendo tanto, como Raquel y tantas otras. Nos van a escuchar y se emocionan, es casi como si estuvieran escuchando a sus hijos y nos abrazan y cada vez, ¿no? Es realmente una de las tantas cosas positivas que han quedado de todo esto. Ese amor desparramado. Y bueno, lo que para vos puede ser un relato, puede ser una opinión, también puede haber una persona, una familia del otro lado que lo está sintiendo. Entonces, es un tema que hay que manejarlo con bastante cuidado. Tú eras de preguntar a los sobrevivientes, contame de Gustavo, contame qué decía, qué hacía. Tú sabes que toda mi vida quise hacer eso y nunca me animé. Nunca me animé por no lastimarlos a ellos, porque pensé, a lo mejor esto a ellos no les gusta. ¿Qué es lo que no te animás a preguntar a ellos? No sé. ¿Detalles? Sí. No sé, me da lástima por ellos. Por mí, ya te digo, los tendría hablándome del accidente todo el día al lado mío. Ellos saben. No sé, me da lástima por ellos. 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 Gracias.